Amalia Lasolo es diseñadora de joya, trabaja joya de plata y personalizada, algo precioso. Su empresa se llama Madame Kiwi y me ha llamado mucho la atención porque ya veis lo que lleva ella, que es una preciosidad, además de ser diseñadora, fabrica su joya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿tú has venido de dónde? Desde el País Vasco. Desde el País Vasco, y vienes hoy con la Alianza Internacional de la Mujer y celebrarlo aquí a lo grande, en Marbella, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de tu diseño. Vamos a volver más veces. Bueno, eso esperamos también nosotros. Tus diseños son espectaculares. ¿Y todo es en plata o también trabajas con piedras y otros materiales? Sí, bueno, es principalmente plata de primera ley y luego son todo piedras naturales. Puede ser el diseño con plata solo o plata combinada con piedras naturales. Bueno, ¿qué nos muestras en este día? ¿Qué has traído? ¿Collares, pendientes, sortijas? Principalmente hago pendientes, collares, pulseras, anillos y broches, pero se puede hacer lo que se quiera. Y bueno, todos son piezas únicas, solo se hace una unidad de cada una. Se trata de que sea exclusivo, exactamente. Y luego, yo hago dos colecciones al año, pero también lo que se puede es hacer una pieza como tú quieras, con tu diseño. O incluso si no lo tienes claro, yo te echo una mano y lo podemos... Siempre serán cosas únicas a tu medida y a tu estilo. Y bueno, hoy estás aquí, que me imagino que se podrán comprar o encargar, pero cuando no estés aquí en Marbella, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo y cómo encargarte un diseño? En la página web están todos los datos y bueno, siempre estoy... Página web es madamekiwi.com. Y entonces, bueno, ahí en la parte de contacto está el email y bueno, está la dirección también. De todas formas, yo estoy dispuesta a volver a Marbella, como te digo, así que vamos a poner todas las facilidades del mundo. Pues enhorabuena porque son preciosos, cada uno de los que veo aquí son una preciosidad. Enhorabuena. Gracias, Elena. Gracias.